¿Qué es religión? La religión es, teóricamente, la relación del hombre con Dios, es la vertical, pero cuando se define en horizontal, que suele ser la definición normal, no será definición, sino que serán contenidos, pues los ponemos. Es decir, no diremos lo que es religión, si acaso al final, pero sí ponemos los contenidos. Todas las religiones de la Tierra tienen tres ingredientes fundamentales. Primero, tienen un código, esto es importante porque ahora verán, un código de tesis o conocimientos, que llamamos teología, de cualquier religión. Teología es el saber de Dios, la ciencia que nosotros tenemos de Dios, ¿verdad? Teología, un código de conocimientos, este es el número uno. ¿Qué es lo que diríamos los cristianos? Pues conocer a Dios, el catecismo. Dios es uno y son tres, Dios se encarnó, Dios es el Espíritu Santo, Dios nos redimió, todo esto. Bueno, un código de conocimientos o teología. Segundo punto, un código de mandatos, de leyes. Es decir, una moral. ¿Verdad que sí? También los cristianos, todas las religiones. Esto coincide en todas las de la Tierra, fíjense, y también el cristianismo. Con ello estoy diciendo que el cristianismo no es esta vertical, sino que es la horizontal. Nada menos que esto, digo, cada cual que aprenda lo que le parezca. Bueno, eso estoy diciendo, y ahora lo verán, un código de leyes que produce una moral. Te dice, tú no puedes adulterar, tú no puedes robar, no puedes matar. El judaísmo, por ejemplo, o la iglesia cuando habla en positivo, tú tienes que dar un culto a Dios los domingos, tú tienes que comulgar una vez al año por lo menos, tú tienes que dar diezmos y primicias, etcétera. Leyes. Y tercero, esto es muy importante, una casta sacerdotal. Esta palabra, pues la decimos, es poco gloriosa, pero es la que se usa siempre. Todas las religiones tienen una casta sacerdotal. Una casta quiere decir un clan, un grupo. ¿Pero qué es grupo? Piensen en Israel, la tribu de Levi, los levitas. Si era la tribu, ya nacías sacerdote. Y en el cristianismo, pues, es una selección que se hace del pueblo a través de una ordenación, la del obispo, de forma que los sacerdotes automáticamente son segregados del pueblo y están tan segregados que la iglesia hoy en día es definida por ellos, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Los curas. Los seglares. Entonces, morraya. Y además, encima los seglares lo piensan así, ¿verdad? ¿Qué hacéis? La iglesia, ¿qué hacéis? Y qué hacéis son el papa, los obispos y los pobres curas. Bueno, ellos se lo han buscado porque resulta que es una casta sacerdotal. Están aislados. Bueno, pues, propio de otras religiones, un código de conocimientos, un código de leyes. Repito, pónganse ustedes en el catolicismo y verán aquí el retrato. Una casta sacerdotal que existe, las mujeres no pueden ser sacerdotes, los sacerdotes son los únicos que administran sacramentos, los únicos que saben cosas de Dios, ¿verdad? Que si los demás no saben nada de Dios, los curas sí saben cosas de Dios, encima viven aislados, tienen su castidad propia, etc. Bien, la religión todavía hoy mantiene estas posturas que son muy primitivas. Un código de conocimientos, has de saber algo de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios no es el de Mahoma, por ejemplo, ¿ven qué cosas sabemos? Segundo, un comportamiento moral muy definido, yo no comería carne por nada en viernes. Bien, código moral. Y una casta sacerdotal que es regidora o gobernadora. Muy bien, en Israel, para que nos tengamos bien como entre los cristianos, tendríamos que esos son los escribas, para nosotros son los teólogos, los moralistas. Los moralistas, es decir, los buenos de Israel, los ejemplos del comportamiento moral, son los fariseos. Entre nosotros son los santos. Y la casta sacerdotal sigue siendo la misma. Los sacerdotes de Israel y los sacerdotes de hoy. Bueno, y ahora, sorpresa, y con ella podemos terminar. Aparece hace dos mil años un gran profeta, y que al mismo tiempo para nosotros es hijo de Dios, es decir, esto tiene mucha importancia, pero esto es el curso y los cursos que vienen. Bien, justamente este Dios al cual apuntamos para colgarnos, este Dios vino a nosotros, es decir, nos acercó el gancho y dijo, pues vais a colgarme aquí. Esto es la Navidad de Jesucristo y es toda la cristología que vendrá. Bien, pues este Dios al cual caminamos y que un buen día encima se nos hizo en contradizo en nuestro largo caminar, este Dios un buen día, como digo, nos vino al encuentro y salió Jesucristo, que es Dios entre nosotros. En Manú, Él, Dios con nosotros. Es decir, un hombre que es Dios o un Dios que es en el hombre, hombre. Aquel Dios que hace que el hombre sea hombre en Jesucristo es justamente nuestro Dios. Y justamente Jesucristo, que es Dios, y por tanto es, ven, este es el único que no viene por aquí, este es este que viene aquí. Este no se atraviesa, este baja por el camino y sale al encuentro. Jesucristo vino y se colocó como es hombre, tiene un respeto total, infinito para lo humano. Yo no vine a destruir, viene a dar plenitud. Que habéis edificado casas que se han caído, pero era un esfuerzo, y ese esfuerzo yo lo acepto. Que habéis inventado formas religiosas que no aguantaban, bien, pero habéis sudado ahí, y este sudor ha engendrado al final una conducta correcta con Dios. Habéis hecho guerra o os habéis matado, bien, pero yo os digo que los muertos no es que estén bien muertos, pero os empujan todos para que vosotros seáis más vivos. Viene Cristo con un inmenso respeto. Y no solamente respeta, perdona a la adúltera, todos los pecados prohibidos los acepta, la oveja negra, la busca y deja la 99, hemos de decir lo que decimos siempre para que el año que viene tengamos problemas. O sea que Jesucristo vino para la oveja negra, ¿verdad? Y los buenos que somos nosotros, ala, ni caso. Y encima dice, ¿y cuándo el pastor que había perdido a la oveja? Tenía 100 ovejas. Te quedó la 99 en el redil, ahí, las dejó. Y se va, abandona las buenas, las blancas, se va tras la negra durante días y al final la recoge muy gozoso. Y yo os digo que hay más alegría en el cielo por un pecador, una ovejaza negra, que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y dónde quedamos nosotros? O sea que en el cielo da más alegría un truán que se pasa la vida montando barbaridades que yo que me esfuerzo toda la vida. Vaya, vaya. Hombre, pues para eso digo que ha de quedar bien claro. El que sea, el que se sienta herido, maltratado y postergado como oveja blanca que levante la mano, ovejas blancas no hay ninguna. ¿O sí? Ninguna. Ninguna. Todos somos negras, si no miras para adentro. Uy, y sobre todo ahora, pero cuando llegues a la eternidad y te mires para adentro dirás, uff, 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 uff. Pero si aquello era una lucecita en la noche y ahora resulta, claro. Si estamos negros todos, infinitamente negros, tenemos una pequeña luz por ahí dentro que va creciendo poco a poco, pero si pudiéramos ver la inmensidad de los continentes que todavía no tenemos evangelizados en nuestro interior, que somos prácticamente infinitos, diríamos, hombre, claro que Cristo viene para adentro de la noche negra, si es todo negro, si es noche pura todo lo que llevo dentro, además de los males que hayamos hecho en la vida. Es decir, que el Señor viene para decirnos, ya lo sé que sois negros, pero justamente yo vengo a buscarlos. ¿Verdad? Jesucristo tiene un respeto infinito por todo esfuerzo del hombre, por el esfuerzo de honradez del hombre y sobre todo por dos millones de años de hambre, sudor y lágrimas de la humanidad antes de que él llegara. Lo respeta todo. Es Dios que cuando llega el hombre dice, mira hijo, te has perdido muchas veces, pero el esfuerzo es bueno, quédate tranquilo, que es lo que nos dirán al final. Has hablado mucho, no has dicho casi nada verdadero, pero mira, querías acertar, ala, pasa, pasa. Seguro, por ahí van las cosas, no creas, no creas, más vale no hablar, porque por lo menos no te pedirán cuentas. Pero no hay que prepararse, sí, ¿ustedes creen que no? Dios mira y dice, tú habrás dicho en tu vida, pues, cuatro billones de palabras, ¿verdad? Pues de estos cuatro billones, tres o cuatro palabritas bien dichas has dicho, más no. Pero mira, como la intención era buena, pasa, pasa. Bueno, estos son ganas de colgar la chapela arriba en el fondo, aunque sea diciendo cuatro palabras malas. Cristo que lo acepta todo y que es tan bueno, fijémonos bien, llega a la tierra y ¿qué hace? Lo perdona todo, menos estas tres cosas. Eso es lo que nos faltaba ahora. Hay de vosotros escribas que enseñáis a los otros como ciego que conduce a ciego, ambos caéis en la fosa, los sabios, hay los teólogos, enseñáis y enseñáis cosas vuestras y la gente se cuelga de vuestras palabras como quizás alguno de aquí. Cuidado, si te cuelgas mis palabras estos transversales, no aguanta, pero los teólogos van diciendo, sí, sí, tú créeme a mí, sígueme que vas bien. Hay de vosotros escribas. Segundo, hay de vosotros fariseos que cargáis cargas sobre los hombros de los demás y vosotros ni la tocáis con un dedo. Hay de vosotros fariseos que queréis sacar el mosquito del ojo de enfrente y tener la viga atravesada en el vuestro. Estos son los santos, eh, los santos insoportables que todos conocemos y sobre todo, hay de vosotros sacerdotes. Fijémonos bien que esto es más triste todavía. Yo te habría de decir antes que Cristo, para llamar la atención, como siempre disparataba las cosas, habría que leer en San Mateo que es un judío otra vez. Esto se la saben, con Dios la saben todas. San Mateo dice, un día andaban, era en primavera o ya en junio, andaban por unos trigales los discípulos y Jesús. Bueno, y era sábado ese día. Y luego los discípulos que como ya andaban mucho con Jesús ya se alejaban un poco de la sinagoga y de la ley antigua, la ley está aquí. Bueno, pues se dan los trigales y seguramente Jesús les dijo, ¿tenéis apetito? Pues coge una espiga, lo que hacen Israel o cualquier mediterráneo, vas por un trigal y tienes un poco de apetito por la tarde, coge la espiga, la tritura, es así, te comes el trigo, venga, a comer un poco. Y había unos fariseos que lo vieron y se ponen tiesos. Señor, pero no te das cuenta que tus discípulos hacen lo que no se puede hacer en sábado. O sea, que Jesús había provocado la idea. Vosotros come, venga, come, come. Igual tiene disparatado todo, viene el judío y dice, que eso no se puede hacer. Y Jesús, lo que quería, lo que quería. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Más que una pregunta. Si el hombre, si el hombre es para el sábado, es decir, el sábado no se puede tocar, es decir, el hombre está colgado del sábado. No, es el sábado para el hombre, es decir, el hombre pasa por el sábado, pasa por el sábado y sigue para arriba, ¿eh? Mira que bien dicho. Y aprovechó, el pillo, los discípulos, vosotros come trigo, provocarlos. Cuando estuvo bien provocados a los fariseos, que dijeron, no se puede hacer, Jesús dice, contestar, es el sábado para el hombre o el hombre para el sábado. A ver, evidentemente, ¿ven cómo ha definido la religión? El hombre no pende del sábado, no puede. El sábado pende del hombre, es decir, el sábado está aquí como una orientación, el hombre tira para arriba, todo el sábado lo respeta y el respeto del sábado lo lleva para arriba y sigue. Un sábado que para el caminar del hombre es una irreligiosidad. El sábado que potencia, el caminar del hombre, es una religiosidad, porque lleva hasta Dios. La misa de los domingos, tú paras en la misa, es irreligiosa, es un pecado, has profanado. La misa de los domingos, te añade gasolina para que sigas, esa es una misa buena. Fíjate nada más, mira qué provocación. Otro día, viene un tullido, un paralítico, y bueno, Jesús lo habría preparado seguramente, porque esto es San Mateo, hay que sospecharlo todo. Justamente el paralítico vino en una reunión, Jesús tenía la gente como siempre, discípulos y admiradores y fariseos que iban a espiar a ver si le fastidiaban, pues claro, en la religión que está aquí, si viene Cristo y fastidia por aquí, les hunde el kiosco, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si viene al cristianismo Jesucristo y dice, todo lo que tenemos montado no funciona ahí, oye, los curas lo vamos a matar, ¿de qué vamos a vivir? ¿Oye? Bueno, pues Cristo dice, ¿qué dice un paralítico? Que me lo traigan mañana que es sábado. Mira. Y lo traen. Y claro, como lo traen, los fariseos que están en el corro, ya lo ven venir, y ya suelta un fariseo santo, es uno de estos, dice, cuando tengáis enfermos, traerlos cualquier día de la semana, pero en sábado no. ¿Quién le preguntaba a este? Ah, pero como era de aquí, ¿ves? Ya. ¿Qué diríamos nosotros? Si habéis de hacer algo, hacerlo en viernes, pero no en domingo, hombre. Eso es lo que quería Jesús. Y Jesús, claro, como al otro no le preguntaba nada, pero había hablado, Jesús también habla, y dice, bueno, ¿es bueno o malo curar en sábado? Fíjate la pregunta. ¿Es bueno o malo curar en sábado? A ver quién contesta. Vamos a ver. Es tan importante observar, santificar el sábado, que es mejor no violar el sábado y que un enfermo siga sufriendo. Esta es la consecuencia, hay que apuntar como toca, ¿no? ¿Es bueno o sano curar en sábado? Si contestas que no se puede curar en sábado, estás diciendo, es mejor que un enfermo se muera antes que violar el sábado. Con lo cual, el hombre es para el sábado. Venga, otra vez, lo mismo. Claro, la pregunta es terrible. ¿Es bueno o malo curar en sábado? Cualquiera contesta. Claro, como si crearon, Jesús dice, venga, extiende la mano, ponte el pie, ala. Y crearon, ¿qué ha pasado? Hombre, curar es justamente violar el sábado. Es decir, el sábado sí que hay que santificarlo, pero para seguir para adelante, esté bien curado, que siga para adelante. Es decir, que Cristo provocaba situaciones para que estos se sintieran aludidos. Los escribas no tienen razón. ¿Por qué? Porque se colocan como tope donde el hombre los judíos cuelgan su vida. Los santos, los fariseos. Un día subió un fariseo al templo y dijo al Señor, Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás. Ayuno, pago diezmos, acuda al templo. Era un santo y lo era. No crean que Jesucristo se inventa. Este fariseo era un santo, cumplía la ley a rajatabla y Jesús sentencia al final. Y este no bajó justificado a su casa. Es decir, este fariseo se fue del templo a su casa en pecado mortal. ¿Eh? ¿Por qué? Pero si cumplía todo lo que decía. Sí, pero ponía el final de su ruta en cumplir lo que cumplía. Por eso está en pecado mortal. Cuando uno hace de la religión, hace religión de su cumplimiento, está en la moral, contra la cual Cristo critica siempre. Hay que cumplir la religión o los mandamientos de la religión, pero como un vehículo, como un tren que nos sigue empujando para arriba. Cuando tú doy el cumplimiento como tanto cristiano, haces la meta y dices, yo voy a misa, yo pago diezmos, yo me caso por la iglesia, yo recibo sacramentos, y ahí pones el techo, estás colgado en un clavo falso, religión atravesada. Por eso Cristo hablaba contra ellos. Y estos se picaron tanto que al final, recuerden a San Mateo otra vez, ¿quiénes son los que gritan y logran la sentencia de muerte contra Cristo? Los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Es decir, que Jesús que lo acepta todo, no acepta nunca la profanación, la adulteración de la religión, que se hace por tres puntos cuando estos se hacen metas, es decir, cuando se atraviesan y dicen, Dios está aquí con nosotros, los cristianos, Dios está con nosotros, los judíos no tienen Dios, Dios está con nosotros, los sintoístas son imbéciles todos. Cuando uno se tercia de través y se coloca, suceden estas tres cosas, hay un cuerpo de teología muy preciso, dogmas y concilios que son buenos, son buenos en cuanto no son metas, entendámonos bien, luego en la segunda parte lo aclararemos. Están los teólogos con todos sus grandes textos que sí son buenos, pero no son meta, cuando de esto se hace meta, viene Cristo y la tiene con él, no perdona nunca. Segundo, la santidad, el cumplimiento de la ley es muy bueno, pero la ley es, el sábado es un lugar de paso hacia Dios, no la meta, por esto Cristo no perdona a los fariseos. Y último, la casta sacerdotal va muy bien para organizar la religión, pero cuando la casta se constituye como en la iglesia católica, en símbolo de la religión, Cristo ataca con ellos, lo que pasa es que ellos son tan fuertes que acaban con Cristo, que es peor, es mejor que Cristo acabe con uno que no, que uno acabe con Cristo, mucho mejor, no lo duden, es decir, que los sacerdotes son los peores, con los demás Cristo acaba con ellos, pero los sacerdotes son tan malos que ellos acaban con Cristo, es horrible, es decir, que, ya hemos terminado, que Cristo que lo acepta todo del hombre no acepta ninguna de las posturas de la religión, ninguna, de las tres, ninguna, ¿por qué? porque la religión antes de Cristo y después no ha logrado superar esta etapa en que ella se coloca de techo y dice al cliente tú engánchate de aquí que te sostienes y eso es lo que no puede ser porque esto no es religión sino lo contrario por eso quisiera que ya en esta parte y antes de enganchar la segunda nos quede muy claro esto religión digamos religión falsa no es lo que no es religión que sí lo es pero ahora se entenderá mejor sino que religión falsa es aquella religión que de sí hace meta eso es falso por tanto los no creyentes no son los que no creen sino los que creen que lo que ellos creen es lo que hay que creer estos son los no creyentes ha quedado claro los que creen que lo que ellos creen es lo que toca creer estos son incrédulos los que saben que lo que creen es una meta para llegar hasta Dios en el cual ya no hay que creer sino que amamos al final ¿verdad que sí? ya no hay fe en la eternidad ya no creemos en Dios al estar en el cielo le amamos bueno pues los que creen que lo que se cree es un camino para llegar hasta Dios estos son creyentes los que están en camino los que tienen ya la meta los que saben que lo que creen es lo que toca creer estos no creen nada así que el mundo si se divide en ateos y en creyentes los ateos son estos eso es horrible ¿verdad? estos estos son los ateos los creyentes son los que nos dirá Cristo en la segunda parte